Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Ana Paola y comenzamos. Nos encontramos aquí en Puerto Marqués, Majahua. Aquí nos encontramos, amigos. Aquí estamos. Vinimos a disfrutar tantito. A bañarnos, ya que nos vamos. Ya nos falta poco para irnos. Y vinimos a disfrutar aquí un rato de la rica playa. Ahí anda mi Bendy. Bueno, vamos a pasar unas tomitas ahí para que vean, conozcan más de la playa. Y amigos, pues aquí estamos. El agua llega hasta acá hasta la sombrilla. Pueden creerla. Estamos en una sombrilla. Está mi Bendy bañándose, irán. Como si nada. Y aquí estamos. Hay mucha, hay algo de gente. Mi esposo y mi prima y mi hermana andan para allá de aquel lado. Ven para acá. Y aquí estamos, amigos. Y aquí estamos. Estamos excavando un poco. Ven. Vamos a hacer un hoyo. Vamos, amigos. Vamos a dar unas tomas. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás bañada por las olas. Y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas. Y tendrás. Y aquí seguimos. Ya estoy sola. Ya mi hijo ya no tiene su papá allá adentro. Allá lo tiene. Ya estamos aquí solitas. Ay, nomás que me da la sombra en la cara. Y bueno, amigos. Ahorita vamos a intentar de meternos al agua. Pero lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a meter el teléfono en esta bolsita. Vamos a ver debajo del agua. Y nos estamos arriesgando, eh. Nos estamos arriesgando. ¿A qué voy con eso? A de que tal vez yo metiendo mi celular en esta bolsita, tal vez mi celular le pueda entrar agua. No sé. No sabemos. Y me voy a arriesgar, amigo, eh. Me voy a arriesgar para grabarle debajo del agua. Si mi teléfono vale madre, pues ni modo se madrió. Pero vamos a ver. Vamos a calar. Ahorita vamos a comenzar para ver qué tal se ve debajo del agua. Y aquí estamos disfrutando un buen momento. Otras cosas. Hay coca, hay agua. Hay mayonesa. Vamos a comer sangue. Y al rato vamos a estar comiendo unas quesadillas. Sí. Y pueden creer, aquí está la bolsita donde vamos a meter nuestro teléfono. Vamos a ver qué tal... Qué tal funciona. Si no es que ahí muere mi teléfono. Bueno, pues quédate viendo para ver qué tal se pone. Ahorita seguimos. Hola, amigos. Pues aquí estamos otra vez. Vamos a estear. Dije otra vez porque lo que pasa es que grabamos ya. Pero el video como que se para mucho. Y vamos a volver a intentar más sumergirnos debajo del agua. Ya nos sumergimos, pero ya revisé mi video y se traba mucho. Hoy vamos a intentar con el teléfono aquí de mi hermana para ver qué tal. Y vamos a ver cómo se mira ahorita debajo del agua. Bueno, quédate viendo ahorita. Nos vemos debajo del agua. Tres, dos, uno. No puedo. Me sube el agua, amigo. ¿Qué estamos? Vamos a dar unas tomas. En tres, dos, uno. Vámonos. Ten sé, dos, uno. Ya, ya está. Vámonos. Ahora bajalo Bájalo Bájalo al teléfono Amigo Arden los ojos Arden los ojos mucho Tira esto Adiós Adiós Pórtalo Y pues amigos Aquí seguimos No puedo tardar debajo del agua Me subo luego Los ojos arden mucho Mucho, mucho ¿Para dónde? Aquí estamos amigos Bueno amigos Nos vemos al rato Ya tal vez para la despedida Porque ya me arden mucho los ojos De estarme zambutiendo Nos vemos al rato Ya para despedir este video Vale Bye Y pues amigos Hasta aquí ha quedado el video Del día de hoy Todavía nos queda mucho Por disfrutar Por pasarla bien todavía Pero si yo grabara este proceso Pues me llevaría mucho tiempo Grabando este video Y pues obviamente Nadie quiere ver un video Tan largo, ¿verdad? Y bueno pues aquí Nosotros nos despedimos Todavía estamos en la playa Aquí disfrutando un poco más De nuestras últimas vacaciones Y Vivendi se queda dormido De tanto nadar Ya se cansó Y se quedó dormido Bueno pues nosotros Nos vemos en un nuevo video Cuídense Y aquí estamos Siempre disfrutando De la buena vida Bueno yo soy Ana Paola Y nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que yo te avise Cuando subo un video Bye Chau